La alegría y la emoción embargan a los habitantes de Yare en el estado de Miranda por el reconocimiento a los diablos danzantes como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad, por parte de la UNESCO. Santiago Gutiérrez nos comenta. Muy buena la tradición. Y es buena y se mantendrá mientras que no se politice lo que es la cofradía de los diablos de Francisco de Yare. Mientras sigue la algarabía, los talleres de los artesanos no paran de producir las máscaras, instrumentos y otros implementos que forman parte de la tradición que lleva más de 500 años. Se trata de que es una promesa que le hacemos al día de Corpus Christi y al Santísimo Sacramento. Y es algo como que ya ha hecho todos los años y es aprendido tradicionalmente. Cada muchacho que nace va aprendiendo cómo es que tiene que hacer su danza en cada una de las casas que visitamos. Después de estos años de espera, el sueño se hizo realidad para más de 2.000 promeseros y para todos los habitantes de esta hermosa y cultural región del país. Sin lugar a dudas, este reconocimiento mantiene a Yare y a Venezuela como el foco de atracción mundial. De hecho, la población de Yare está preparándose para realizar una gran caravana con mucho entusiasmo hacia el aeropuerto de Maquetía... ...para dar el recibimiento a la comisión encabezada por el presidente de la cofradía de Yare, el señor Ernesto Herrera. En Yare está admirando a Santiago Gutiérrez, Noticiero Benevisión.